Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente en este momento nos enlazamos hasta el Hospital Médica Sur con mi compañero Efraín Erguelles con los últimos detalles de la salud de Andrés Manuel López Obrador. Adelante Efraín, buenas noches. Dolor precordial, un dolor en el pecho y sudoración excesiva. Paco, amigos de Cadena 3 Noticias, buenas noches. Fueron algunos de los síntomas que presentó el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador que precisamente ingresó por esta puerta, Paco, a las 2 de la mañana con 30 minutos de este martes. A las 3 de la mañana fue intervenido. La intervención duró exactamente una hora con 15 minutos. Esto lo explicaron, por supuesto, los especialistas. Y a lo largo de este día ha permanecido, por supuesto, en el área de cuidados intensivos. Está únicamente la expectativa de su evolución y aún permanece consciente y ubicado. Han informado que para el día de mañana no habrá conferencia de prensa. Únicamente tendrán un boletín por parte de la oficina del tabasqueño para actualizar sobre su estado de salud, que afortunadamente es favorable, según el último reporte médico, Paco, y por supuesto, también los reportes por parte de los familiares, principalmente su hijo Andrés Manuel López Beltrán, que ha permanecido al interior de este hospital ubicado aquí en la zona sur de la capital, muy al pendiente de su papá y muy al pendiente del estado de salud. Por la tarde se presentó también Ricardo Monreal y hace escasos minutos llegó por aquí desde Iztapalapa, Juanito, que intentó ingresar hasta el lugar donde está Andrés Manuel López Obrador y simplemente no le permitieron el paso. Afortunadamente el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, Paco, esta noche está consciente y ubicado y se encuentra en completa recuperación. Paco. Entonces, para puntualizar, Efraín, hasta el día de mañana no habrá conferencia de prensa, solamente su oficina dirá cuál es el estado de salud, pero continúa en terapia intensiva. Aún continúa, por supuesto, en observación, estar muy al pendiente de la evolución, Paco, luego de esta cirugía a la cual se sometió exactamente a las 3 de la mañana por esta arritmia cardíaca que le generó el infarto. Y para el día de mañana, precisamente, Paco, hay que estar muy al pendiente del boletín, no habrá conferencia de prensa, han comentado, por supuesto, desde su oficina y también su hijo, que este boletín estará listo a las 2 de la tarde para actualizar sobre el estado de salud y también cuántos días va a permanecer aquí al interior de este hospital ubicado en la zona sur de la capital. Muy bien, Efraín, gracias por tu reporte. Un fuerte abrazo, buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.